Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar una bebida refrescante muy rápida, muy sencilla, pero que nos va a servir en estos días que queramos beber alguna cosa refrescante, que nos queramos refrescar en estos días calurosos. Y esta receta es muy rápida, solamente necesitamos dos ingredientes. Necesitamos sandía, aquí tenemos un buen trozo de sandía y lo mejor es que lo compren la sandía sin pipa o sin semilla, así se ahorran el paso de colarlo. Y también vamos a utilizar una naranja y por aquí tenemos unas hojitas de hierbabuena o menta. También vamos a utilizar calanama o sal negra del Himalaya, que tiene muchas propiedades y además ayuda a que la bebida sea más efervescente. Nosotros no vamos a utilizar azúcar, pero primero deben probar la sandía cuando la compren. Si está dulce, pues no le pongan azúcar y si no está dulce, le pueden poner miel o azúcar. Vamos a utilizar la licuadora para que sea mucho más rápido. Así que primero vamos a cortar la naranja y le vamos a exprimir. Vamos a sacar todo el jugo. Ahora vamos a trocear la sandía. Si la sandía tiene semillas o tiene pipas, lo mejor es quitarle las pipas o comprar una sandía que no las tenga. Los cortamos así. No hace falta cortarlo muy, muy pequeño porque igual de todas maneras lo vamos a poner en la licuadora y ya se va a triturar muy fácilmente. Con la punta del cuchillo es fácil quitar las semillas. Solamente hay que darle un poquito de tiempo, pero no es nada difícil. Ahora que ya tenemos la sandía cortada y el zumo de naranja exprimido, lo vamos a poner en la jarra de la licuadora. Si no tienen licuadora, pueden utilizar también el mini pimer. Le ponemos el zumo de naranja. También le vamos a poner las hojas de menta o de hierbabuena. Y le vamos a poner también un poquito de calanamac o sal negra del Himalaya que le da un toque más efervescente a nuestra bebida. Ahora nos vamos a triturar. Ya tenemos listo nuestro jugo de sandía. Ahora lo que vamos a hacer es servirlo. Tienen que traer un colador para colarlo. O si ustedes también no quieren, no lo pueden colar porque como se ha triturado muy bien, ya casi no están las pipas. Y ya está. Y lo pueden servir también con cubitos de hielo. Si lo quieren todavía aún mucho más fresco. Pero así está muy bien. La sandía ha estado en la nevera, así que está muy fría. Y ya tenemos lista nuestra bebida. El olor está muy, muy rico. Huele... Sí. El olor de la sal negra junto con la sandía y la naranja. Tiene un olor muy, muy bueno. Muy refrescante. Así que ya tenemos lista nuestra receta. Muy, muy fácil. Espero que les haya gustado esta receta. Díganme cómo ustedes lo hacen. Si ya lo han probado, déjenos en sus comentarios. También regálenos un like. Denle a compartir. Y si aún no se han suscrito, les invitamos a que se suscriban. Hasta la próxima.